Fue un partido muy complicado, la verdad que nosotros no pudimos anotar cuando nos merecíamos anotar, ellos aprovecharon las oportunidades, hicieron fuerte a partir de los forwards y creo que había estuvo el partido, pero nada, fue muy complicado, fue un partido muy parejo, muy duro y al final se terminaron llevando ellos. No, obvio, jugar en los jugadores, jugar ese torneo a cualquier jugador le levanta el nivel, aprende mucho, muchas experiencias y también es lindo poder volver al club y volver a jugar con amigos y nada, disfrutándole que uno siempre sueña que es jugar en el club. Nada, una oportunidad para poder jugar de fuma, para estar en un torneo también muy competitivo, de lo mejor del mundo, con los tres mejores equipos del mundo, así que nada, una oportunidad y ojalá poder debutar. No, no, voy a estar disponible para lo que necesite el equipo, adentro, suplente, afuera de donde toque, voy a aventar el equipo y dejar todo por el club.